Hola gente, estamos acá de nuevo en el canal, en este caso yo estoy trayendo la nueva versión de Lagarillo La versión 2.4 que es una edición navidad, si, que es la especial navidad, no Nada, si quieres saber como descargarlo e instalarlo al programa, seguid viendo este video Bueno, primero que vamos a hacer es descargarnos el archivo, que lo van a poder descargar desde Mega o Mediafire Van a tener un link también a Virus Total, que es una página que básicamente analiza el archivo este Que se van a descargar ustedes con 50 antivirus, para que no venga el típico chico que me deja en los comentarios Ay tío, tiene, tiene virus, no lo descargo, no, no mames, no lo descargo, el Abbas me dijo que tiene virus, no, no mames A ver, chicos, a mi, yo no gano nada poniendo un virus, o sea, es más, pierdo visitas yo y la gente me quiere menos O sea, porque iba a poner un virus en mi programa, en todo caso pongo publicidad que con eso gano algo Pero bueno, en fin, ya está, no me enrollo más en esto, porque si no la gente se va a ir Vamos a extraer el archivo con winrar, winzip, depende del programa que tengan, yo lo hice con winrar Y ya está, eso, el win, el archivo rar y el archivo texto lo pueden eliminar Porque solamente, no sirve para nada, solamente para juntar espacios Vamos a abrir el programa y como pueden ver, dice que 22 personas han jugado El contador se reinició, obviamente juega muchísima gente Cada dos días creo que se reinicia el contador, así que no se dan problemas si baja el contador, ¿no? Vamos a ir hacia las configuraciones, como pueden ver, tenemos la opción de música al iniciar, sí o no Usted lo puede elegir, yo en mi caso le diría que no, porque me molesta mucho la música Bueno, no es que me moleste, sino que la vivo escuchando y ya está Si presiona el botón de abajo a la derecha, pueden buscar actualizaciones, que en este caso no hay Pero, en este día voy a estar subiendo muchas actualizaciones, así que estén atentos a ese apartado, ¿no? Bueno, hay dos tipos de modos, está el modo ventana y el pantalla completa Si le damos a play, ¿no? Yo voy a jugar en el modo pantalla completa porque se me hace más cómodo y va más rápido Bueno, ahora porque tengo activado el modo aero, ¿no? Que tarda mucho más en cargarse Así que nada, le vamos a poner nuestro nombre, le vamos a dar a jugar Y nada chicos, quiero, esto ya lo dejo de fondo Quiero decirles que voy a sacar unas actualizaciones en estos días Que estuve desaparecido del canal porque estuve haciendo videos con Facundo Corrales Hicimos el último video ayer, que lo pueden ver, está en la descripción de este video, ¿no? Tengo ganas de jugar con gente que me vive diciendo por Skype ¿Cuándo podemos jugar? ¿Qué sé yo? ¿Quiere hacer una llamada grupal y jugar entre suscriptores al agro? Y subirlo al canal o jugar para divertirlo en un rato, no sé, vamos a ver qué sale Así que nada, eso es todo gente, espero que les haya gustado el video Nos vemos en el siguiente, chau chau ¡Gracias!